Yeah, Dream Team, yeah, 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 de 2015, nuestro mafago entero, yeah, you know, you know, you know, you know, you know, siempre total, yeah, G, G, S, G, K, O, original La vida no es perfecta, nadie tampoco es perfecto, todo lo afecta, pero se vuelve más selecto, alto que detecta, problemas resuelve con su intelecto, perdió la cuenta, de cuantos giles con sus inventos, quiero que prendas, ese verde contra el viento, y que comprendas, algún día lo que siento, el ritmo deleita, Lo que llevo por dentro, cuidado con lo que siembras, cada instrumental un templo, de meditación, donde invierto mi tiempo, convierto el 100%, 200%, llenando de agua al desierto, soñando despierto, solo una chance con mil aciertos, el futuro es incierto, que no mando mensajes al cielo, este calor derrite los hielos, el amor prende el fuego, las ceguedades por el ego, bienvenidos a este juego, sobre el aire vuelo, hoy puedo y no me quemo, Si me acerco al sol, iluminando todo mi alrededor, el humo con olor a flor, encontré lo mío, me siento mejor, es solo la perfección, esa falsa ilusión, presta atención, fumando un blunt, concentrado en la vista de mi balcón, de mi balcón Mis letras no son mentiras, mas bien son sentidas, por eso esa nena sabe que es mi consentida, con mi canción de lira, la deja sorprendida, ella no quiere escuchar, todas tus contentías, de lo que abuelo otro día, esa gata dijo que es mía, la inspiración me arrebata, y patas al hombro termina, combinamos nuestro sudor, mirándonos desde arriba, un momento tan puro mamá, que no contamina, De estar insultándome, tu juego se termina, en esta mierda hay que caminar, por una cuerda muy fina, pero se lo que hago, yo soy hipfobia, un latino hustler, I know all my bitches love me